¡Suscríbete! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¿Dónde está la gente, bailadora? Queremos ver la pista ¡Totalmente llena a reventar! ¡Dice! ¡Inicia el sabor! Sonido seguidor Iniciamos con sabor Ahí está para mi compadre Sonido Penumbra Bienvenidos Igualita Guerrero México Viste la cumbia Sabón Sabón Viste la cumbia La cumbia de ruirito Viste la cumbia La cumbia de ruirito Inicia el sabor Bienvenidos Bienvenidos Sonido Nimo Bienvenidos compadre Toda la banda de San Fernando, California Viste la cumbia La cumbia de ruirito Para que la baile Hace despacito Viste la cumbia de ruirito La cumbia de ruirito La cumbia de ruirito Iniciamos Un saludo Dice Oye seguidor No te dejes vencer No te dejes vencer Porque vas a crecer Lo dice Vidal Martínez Desde Puebla, México ¡Aaah! Hasta tú, perdón Dice No soy presidente Mucho menos gobernador Van a un saludo Con procesador Toda la banda De San Miguel De las ollas Puebla ¡Venga! 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 ¡Qué, qué, qué sabor! ¡Salud! ¡Superspecial! ¡Vara! ¡Vamos! Toda mi gente De Matamoros Puebla ¡Corazón! ¡Publicidades! ¡Eso corazón! ¡Herrera! ¡Bienvenidos! ¡Suave! ¡Llegó el sabor! ¡Ahí va! ¡Dema especial para Los Cuatro Fantásticos! Barrio Disla Palapa Presente hoy Con sonido seguidor ¡Sí, señor! Y sonido penumbra ¡Ahí va! Dice Me gusta la sandía Me gusta el zapote Venimos a ver al sonido seguidor Y esta noche Con la voz de huevo Ahí está para Adán Martínez Su servidor Y esta es una cumbia La cumbia del ruidito Para que la bailes Voy a servir un pasito Y esta es una cumbia La cumbia del ruidito Tema especial para Toda mi gente De Guerrero México ¡Bienvenidos! Hoy con sonido seguidor Sonido La cumbia del ruidito Sonido Seguidor Y esta es una cumbia del ruidito Venga Sacúdelo Tiene arena Baila Baila Goza Hoy mañana y siempre La chica noventa y cuatro La banda de los infieles Bonimperio noventa y cuatro Bienvenidos De corazón Y sonido seguidor Sí señor Sonido El seguidor Venga Ahora sonido junior Guerrero México Presente hoy Para la famosa Miona Hoy en el sistema de audio Iluminación Para Publicidades Herrera Bienvenidos ¡Vale! Esta es la cumbia La cumbia del ruidito Para que la baile La voce despacito Esta es la cumbia La cumbia del ruidito Para que la baila Sonido Seguidor La cumbia del ruidito La cumbia del ruidito La cumbia del ruidito La cumbia del ruidito Salud Super especial para Disco Móvil Medellín Toda la banda del Estado de México Bienvenidos La voce despacito Esta es la cumbia La cumbia del ruidito Tocanito Que le acredito ¡Vale! Sonido La cumbia del ruidito Seguidor Cumbia del ruidito Cumbia del ruidito Cumbia del ruidito Ahí está para mi compadre Carnitas Sonido Rackinson Que, que, que sabor Cumbia del ruidito Cumbia del ruidito Cumbia del ruidito Salud super especial para Sonido California Cumbia del ruidito De parte de Sonido Junior Cumbia del ruidito Sonido Cumbia del ruidito Cumbia del ruidito Cumbia del ruidito Seguidor Continuamos, continuamos Buongiorno Italia, dispaguete al dente Un partidiano come presidente Con l'autoradio sempre nella mano destra Un canarino su un'antimestra Buongiorno Italia con i tuoi artisti Con troppa America sui manifesti Con le calzoni, con l'amore, con il cuore